hola amigos de youtube hoy les traigo un video para aprender a borrar los archivos basura de windows 8 bueno empecemos abrimos google chrome una vez que hemos abierto google chrome nos vamos aca a esta pestaña nos vamos a historial esperemos que carga bueno nos vamos aca borrar datos de navegacion marcamos todas las pestañas y aca nos vamos desde el origen de los tiempos para que borre todo borramos datos de navegacion eso va a demorar un poco si es que lo voy a pausar el video bueno ya termino ahí miren como queda bueno ahora nos vamos a a a buscar ejecutar pero eso sale con los comandos windows mas r o si no te vas aca y listo aca pones por ciento temp por ciento y enter y esto agarras control mas c suprimir mire cuantos se esta eliminando cuatrocientos y eso que yo lo limpio semanalmente continuar a ver si eso algunos nos van a borrar porque ahorita lo estamos usando no y vamos a omitir cancelar cancelar eso según el sistema lo esta utilizando ahorita bueno vamos nos vamos aca papelería de reciclaje mire todo todo lo que todo el archivo basura que ha habido ah bueno agarramos vamos y pasear papelería de reciclaje si cuatrocientos cuarenta y tres megabytes se esta eliminando ahorita en mi maquina bueno cerramos y nos vamos rápidamente a otro comando en la descripción los voy a dejar todos los comandos ya vamos a apretar copiar nos vamos a otro nuevo ejecutar pegar y enter igual igual manera lo borramos todo lo que hay en esa carpeta y cerramos y nos vamos a otro nuevo a la la papelería de reciclaje y también hacemos lo mismo que antes y vaciamos todo si y nos vamos ahora a msconfig copiar pegar pegar nos vamos a acá en servicios y marcamos las ocho primeras casillas casillas cuatro cinco seis siete ocho y eso lo dejamos y ponemos aplicar aceptar reiniciar como yo estoy haciendo el video no puedo y lo pongo no no vuelve a salir sin reiniciar y ahora nos vamos al visor de eventos copiamos copiamos y pegamos en ejecutar pegar y enter nos sale y aceptamos que si aquí y no se salió lo maximizamos nos vamos a registro de windows en aplicaciones esperemos a que se cargue bueno y aparecieron nos vamos acá y nos vamos a hacia registro no lo ponen acá porque acá lo va a guardar y de nada serviría no y agarran y borrar nos vamos a seguridad no borren nada nos vamos a instalaciones vamos y igual borrar nos vamos a sistema hacemos el mismo procedimiento vaciar registro borrar todo nos vamos a eventos y como no hay nada cerramos todo eso borrar todo bueno y como se llama y no se debe tener muchos iconos aquí en el escritorio porque al encender tu máquina va a demorar en cambio si tú tienes en una sola carpeta todos esos iconos va a ser más rápido para que encienda tu ordenador o tu laptop no se muchas gracias eso es todo